en el barranquismo los nudos son algo fundamental hoy vamos a ver el padre de los nudos en tres modalidades el 8 pero para empezar sabes que es un nudo miguel no lo va a explicar un nudo es una estructura sobre la cuerda tenemos como ejemplo este nudo este otro nudo gracias miguel veamos nuestro primer nudo el 8 simple adelante naomi para realizar el 8 simple realizamos un primer cruce un segundo cruce e insertamos el chicote estiramos ahora 8 doble con gasa para realizar el siguiente nudo que es el 8 doble con gasa tomamos nuestra cuerda de forma que quede paralela al igual que la estructura del 8 simple tomamos la cuerda para hacer un primer cruce hacemos un segundo cruce insertamos la cuerda y apretamos y aquí tenemos el 8 doble con gasa 8 tejido vamos a hacer un 8 tejido primero vamos a empezar con un 8 simple después lo vamos a tejer tenemos que seguir la línea aquí tenemos que abrir la puerta y abrazarlo después la seguimos y esta entra por aquí abajo y ahora nada más la peinamos y esta es la parte de enfrente y tú ya los conocías no olvides comentar si los conoces por otro nombre o otra variable y síguenos para más consejos sobre barranquismo éxito